Obra pone en riesgo de derrumbe a casa en la Colonia del Valle. Interpone David Garzalagüera a juicio de nulidad contra los museos de su sobrino, el alcalde Mauricio Fernández. Tras días de angustia, Miguel Treviño es ratificado por el Trife como alcalde electo de asumir a la presidencia municipal el próximo martes 30 de octubre. Esto y más en Sierra Madre News. Estas son las noticias. Una casa en la Colonia del Valle, ubicada en el número 110 de la calle Río Bravo, corre riesgo de desplomarse por la construcción que se hace en el lote contiguo, aseguraron su propietaria Silvia Peña Guerra y peritos que han ido a inspeccionar el lugar. Esto a causa de una construcción que se realiza en un lote contiguo, uno que está en Calzada del Valle 414, donde se construye un edificio de nueve niveles. Allí, los desarrolladores hicieron un pozo de casi 20 metros de profundidad a ras de la propiedad de Peña Guerra, comprometiendo así parte de su residencia. Inspectores de la Secretaría de Desarrollo Urbano ya acudieron a su propiedad y pese a constatar los evidentes daños y advertirle a Peña que era un riesgo andar por esta parte de su casa, negaron que esto fuese ocasionado por la obra que se hace a un lado. Y además, le pidieron a la vecina peritajes geotécnicos de profesionales especializados. Ella ya presentó uno, pero en la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano le dicen que el coordinador de ingenierías, Axel de Jesús Cervantes Vírgil, no ha tenido tiempo de ver el estudio. Por ello, literalmente le suplicó al secretario Fernando Garza Treviño que actúe con la mayor celeridad, ya que corren riesgo los habitantes de esta dañada residencia en la colonia del Valle. El empresario David Garzal Agüera interpuso un juicio de nulidad en el Tribunal de Justicia Administrativa contra los museos que busca construir en San Pedro su sobrino, el todavía alcalde Mauricio Fernández. Te sale con el que quiere obligar a los ciudadanos que si no funcionan los museos que él pretende no donar. Pretende simple y sencillamente que se los administre San Pedro. Me parece una grosería que en un momento dado quiera comprometer a los ciudadanos, a los hijos, a los nietos, de que si no se lleva a cabo, te formula un castigo de locos, ¿verdad? Y tú es que me estás donando, me estás metiendo en una obligación que yo te garantizo que el 90% de los ciudadanos, independientemente de los que hayamos votado o no por Miguel, que no lo acepta. Por su parte, Mauricio Fernández señaló que la indemnización de más de 500 millones de pesos no iría para su familia, sino el patronato de museos que actualmente preside Marco Garza Mercado y dirige a Leyda Ortega Pesa. Si es por tema judicial, no debe de pagar al municipio. Y si es por tema del municipio, entonces sí se aplican las multas, pero el beneficiario no es mi familia, sería el patronato. A mí no le cuesta nada, mientras no le muevan las decisiones que tomó esta ministra. Estas son las breves de Sierra Madre News. Tras días de incertidumbre y de protestas, Miguel Treviño fue ratificado por la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación como presidente municipal. En un sorpresivo giro de eventos, el magistrado Yersinio García, que había propuesto anular la elección la noche del viernes 19 de octubre, cambió su parecer y el martes 23 de octubre recomendó ratificar a Treviño, tras la presión ciudadana que surgió al darse a conocer su intención original. Con la presencia del artista Ismael Vargas, la tarde del lunes 22 de octubre fue inaugurado el Parque El Edén, que tiene como el evento principal una fuente de pescados que diseñó el artista Tapatío. Días después, en sesión ordinaria, el cabildo aprobó que la escultura pasara a formar parte del Patrimonio Histórico Cultural de San Pedro Garza García. Y este martes 30 de octubre concluye la tercera administración de Mauricio Fernández como presidente municipal. Y así terminan 30 años en San Pedro de gobiernos emanados del PAN. Llega en su lugar el independiente Miguel Treviño, quien tan pronto como el miércoles 31 de octubre a las 8 de la mañana tendrá su primera sesión ordinaria para nombrar a su secretario. Esto es todo por hoy. No deje de estar en contacto a través de nuestro correo electrónico smnews.com y comparte esta noticia en sus redes sociales. Lo espero la próxima semana con más información. Pásenla bien.